60 Un radiofilm basado en investigaciones realizadas en los anales especializados en las tiras cómicas de principio de siglo Mientras Superman volaba sobre la tierra, otro llegó a quitarle la clientela Él es Bruno Díaz, el encapotado hombre murciélago Este era un día tranquilo como cualquier otro para los habitantes de Ciudad Gótica Hasta que llegó su nuevo héroe Batman Y su inseparable compañero Robin El joven maravilla Ambos inician su ronquín por Ciudad Gótica El primer llamado de auxilio no se hace esperar Y en su luposo batimóvil se dirigen al lugar de los hechos Han asaltado el banco de Ciudad Gótica Pero una pista quedó grabada en la mente de los testigos Esto es más que suficiente para localizar al batimalhechor Sorpresa Batman Adivina de quién se trata Efectivamente es el guasón quien sale de su guarida para recibir cínicamente al dúo dinámico Chicos aores Y agresivo, pobre chico, neurótico perdido. Ofendidos por la bienvenida del Guasón, Batman y Robin le contestan. Y tengo una sola gracia, y señores de Canadá. Con aires de prepotencia, el Guasón les responde. Y te equivocaste, y te digo que no voy a comer un dedo. Y para tan memorable momento, se han dado cita a grandes amigos. ¡Aires de la playa! Sí, el Guasón y Asociados, el Acertijo, el Capitán Frío, el Sombrero, la Gatúbela, el Camaleón, el Pingüino, Lotería. El combate da inicio. Batman saca el Batibumerán, mandando al Pingüino hasta la lona. Robin ataca con la Batiresortera al Camaleón. Batman responde a la agresión del Acertijo con su Batiser Batana. Asustado, el Sombrerero grita. Los maquienemigos organizan un contraataque. Batman corre a la derecha. Robin a la izquierda para eludir el contraataque. Al quedar distanciados, Batman, con su batitelepatía, le dice a Robin. ¡Soy yo todos uno mismo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Frashtum! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! En la confusión, pretenden unir la Gatúbela y el Guasón. ¡No me verás! ¡No me verás! Robin cae sobre el Guasón. ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! Y después de cachetadas, pellizcos y puntapiés, Batman tiene en su poder al Guasón, quien tristemente le dice... ¿Qué pasará con Batman? ¿Entregará a la gato Belán? ¿O Robin tendrá que cargarle el maquillaje al Guasón? En el próximo baticapítulo, tendremos el desenlace de tan dramática historia en esta misma manifestación.